Pará, yo quiero por lo menos Las sierras del no retorno Usted entra pero nunca sale Ahora se nos hace de noche Estamos pelados Yo no, te duro No es porque me muera, porque se me quedó y me cago de risa No, yo no, no, no No, no, aparte esa meta que viene Pero si, boludo, un garrón bárbaro Se complicó el partido Queda el borde Queda el borde de la locura Hay que hacer como Bill Grinch A prueba de todo No tenés linternita vos Esto es el rol tecnológico Son una pija El mío tiene linternita pero igual Me alumbra un poquito Al menos para donde Donde vamos parando Se ve complicado Vamos a ver como en la tercera vez Que vamos a calar en la montaña esta Está del menos, boludo Está muerrado, ojalá Sobre el borde de la cor En la tortaña Ojalá Y la otra vez